Mucho glamour, se vivió en la apertura de una famosa tienda de ropa, donde acudió Montserrat Oliver, vestida muy elegante de color negro y habló de Juan Pazurita, quien fue criticado por no explicar a dónde irá el dinero que recaudó para los damnificados. Yo estoy con él y no, qué risa, y por qué no dicen también de los de Diego y de los de Cuarón y de los de toda la gente que están. Miran, yo que muchas veces, nosotros lo dijimos desde un principio, son tres, tres etapas. La primera fue recaudar los fondos. ¿Tú crees que una compañía tan grande como Google hubiera dado cierta, una grande cantidad si no creyera y no verificara que esos fondos se van a entregar? También pidió que yo no le pregunten tanto por su amiga, Kate del Castillo. Hay una compañía que se llama Notimex, no Montserratex, ¿ok? Entonces, me encanta, amo a mis amigas, pero ahí no tengo toda la información. Ya me hicieron esa pregunta la otra vez con Kate. Sí, la felicitó en su cumpleaños, estamos bien, ¿qué más? Christopher Uckerman también estuvo presente, pero se retiró justo cuando llegó su excompañero de RBD, Cristian Chávez. Ahorita ha llegado, dulce. ¿Quieren llegar todos? A nadie. Bueno, chicos, gracias. Parecía que Uckerman se había incomodado con la presencia de su excompañero, pero ambos cantantes se unieron en un fuerte abrazo. No, pues es que son cosas más personales, oye, ¿qué pasó? Horacio Pancheri y Paulina Goto, quienes llegaron por separado, no quisieron hablar con la prensa, tras el polémico noviazgo que viven actualmente. ¡Horacio! Por último, Gloria Estalina nos contó que cierra el año con una película. Mis reyes contra Godínez. ¿Tu personaje ahí? Sofi, soy una Godín. ¿De plano? De plano, Godín, Godín, arriba los Godínez. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.